Vamos allá, qué discurso tiene este profesor maravilloso. Igual que el de Carlos Arguiñano, prácticamente similar, porque en su programa de cocina hace unos días se marcó un speech muy aplaudido en redes sociales acerca de la situación política actual en pandemia, ¿no? Y en concreto lo que está pasando, pues, en Madrid. Vamos a explicar. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, aquí en Puzcuano, no puedo ir a La Rioja. Y sin embargo los franceses vienen como locos a España. ¿Eso cómo es? Que nosotros no podamos ir a saludar a nuestros abuelos, a nuestros mayores, con todos los cuidados, y que los franceses vengan, se mamen como osos, porque se maman como osos, los hemos visto. Los de aquí, ¿qué? No van a ponerse a mandar. Estamos los españoles ya hasta el moño de los políticos. En fin, no sé si fue así, fue así. Y tenemos aquí con nosotros Carlos Arguiñano. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué pasa, familia? Y digo bien, porque sois la única familia que me dejan ver nuestros políticos. Bueno, pues nada, encantados de tenerte aquí. Carlos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Bueno, pues mira, hoy te voy a preparar un plato de recibimiento a todos esos franceses y guiris en general que ven en España. Disfrúltele de la vida, ¿eh? Que entran hasta la cocina. Me meten una tortilla francesa con muchos huevos. Unos huevos bien gordos, ¿eh? Y el segundo voy a hacer pollo a las cervezas. Sí, ya nos vale, ya nos vale. ¿Sabéis cómo nos llaman fuera? La defensa de la selección de San Marino. Somos un coladero. Y yo te digo una cosa, ¿sabéis lo que más me fastidia? De verdad, te lo digo sinceramente. ¿Sabéis lo que más me fastidia? Que con todo lo que está pasando voy a tener que actualizar todo mi repertorio de chistes. Claro, esto es muy difícil. Por ejemplo, dice que va un italiano, un alemán, un inglés, un francés y un español a Mallorca. Bueno, el español, ¿no? Ese sería uno, ¿no? O este otro que os acordaréis que es muy clásico. Dice, disculpe, caballero, ¿ha visto usted mis tetas? Y dice, mire, en cuanto pueda ver a mis padres me pongo con los suyos, señora. Pero es que hay que cambiar todo el repertorio. Bueno, la tortilla ya está lista, vamos ahora con el pollo. A apuntarlo bien como vienen ellos, ¿eh? Porque te digo una cosa, ¿ya hay más franceses en Madrid? En todo París, ¿eh? Igual que te digo otra cosa. Ya hay más alarmas instaladas que casas construidas. Se están instalando alarmas por encima de nuestras posibilidades. Mira, eso me recuerda a tu chiste. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que le metan en el ERTE... Ya está, el chiste. No, claro, le llamarían en el ERTE-cista. Los chistes de antes molaban más. Esto no vale para nada. Bueno, si es que esto de lo que vienen de fuera es como Vinicius con el gol, pero al revés. Nos entran todos y todas. Bueno, si es que me han dicho que en el aeropuerto de Barajas hasta les ponen música de bienvenida. Que sí que les ponen esta música. Fíjate, dicen... Cuando piensas que Macron te han cerrado sin poder salir, vuela, vuela, a territorio español. Venga, todo el mundo pa' acá. Aquí puedes ser feliz. Liberté, egalité, fraternité. Y me emborraché lejos de mi nación. Aquí en la capital. Oye, todo es genial. Venga, monta una fiesta ilegal. Vuela, vuela, y que viva el libertinaje. Tela, tela. ¿Qué importa la imagen? Porque aquí a tu abuela, abuela. Con suerte solo la ves por el móvil y ellos vuelan, vuelan. Venga, y a expandir el COVID con la alegría. Rico, rico y sin fundamento.